Hola, bienvenidos a nuestro TV. Estamos aquí en el Senado de la República con la senadora de Nueva León, Cristina Díaz, que también es la Secretaría General de la CNOP. Muchas gracias. Al contrario, qué gusto poderte saludar y dialogar. Usted tiene la reputación de ser uno de los legisladores más activos aquí en el Senado. Hay muchas iniciativas de muchos diferentes temas, pero lo que veo más seguido son temas de salud, por ejemplo, que claramente es un tema que durante toda su trayectoria política ha sido de mucha importancia. Y tiene un par de iniciativas actuales, precisamente en esa materia. He tratado de profesionalizarme y proyectar como una legisladora que trabaja hacia un sector de gobierno. En este caso me he dedicado desde la 59 legislatura, la segunda vez que fui diputada federal a profesionalizarme en los temas de salud. ¿Por qué la salud sin ser médico? Soy abogada de profesión porque creo que la salud es un componente importante en una agenda de gobierno para detonar el crecimiento de una sociedad para poder competir. Si no tienes individuos sanos, si tu sociedad no es sana, difícilmente puedes competir. México, lamentablemente, cuando yo me inicié desde la 59, México ha ocupado el penúltimo lugar de los países de América Latina en la mayor inversión que le da el Estado de acuerdo de acuerdo al Producto Interno Bruto, que es un 6.7. Ahorita es 6.7. Veo con tristeza y con muchísima preocupación que desde el 2000 no hemos podido despegar. Si vamos a las últimas estadísticas de la OSD, del cual somos país miembro, de sus países miembros, ya no hablo de América Latina, la semana pasada estaba revisando, seguimos igual en penúltimo lugar y seguimos invirtiéndole y tenemos el Seguro Popular y hemos ampliado nuestra cobertura universal y hemos hecho que algunos estados pongan bandera blanca de que ya se ha cubierto la salud para todos los mexicanos. Pero, sin embargo, algo no estamos haciendo bien, que no estamos aplicando correctamente los recursos. Así que el sector salud también tiene un componente altísimo que es el financiero y, sin duda, mucho tendría que ver también la parte jurídica como base importante para generar un sector fuerte. Creo que México tiene que rediseñar su sistema de salud y esta es una de las preocupaciones del presidente Peña desde su campaña y actualmente él en su libro México hacia un estado eficaz habla de la universalización del sistema de salud. Yo he trabajado desde la 59 y la 61 generando algunos elementos que nos puedan llevar un día a tener un sistema universal y en este caso es el expediente electrónico con la posibilidad de generar un elemento importante que es la portabilidad. Explico todo esto porque así fue como me inicié como legisladora viendo los temas de salud, salud pública y el tema que vi desde la 59 legislatura hace una década era precisamente el tema del sobrepeso y la obesidad. Desde entonces se veía que México lamentablemente iba hacia arriba en el índice del sobrepeso y la obesidad. Tan es el caso que nosotros traemos muy lamentablemente el primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil, el segundo en los adultos y creo que ya estamos regresando Estados Unidos y vamos a estar en primer lugar. Por eso el Congreso Mexicano el pasado diciembre tuvo que tomar medidas extremas medidas extremas en materia de ingesta de alimentos con alto contenido calórico para con políticas públicas contrarrestar hábitos alimenticios que hoy el tema del sobrepeso y la obesidad que tiene que ver con la diabetes, un padecimiento le está costando millones, miles de millones al Estado mexicano, tanto a instituciones como el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste o las propias hospitales de la Secretaría de Salud. Y la productividad por supuesto cuesta al Estado mexicano cada vez que tenemos que pensionar a un individuo porque perdió por la diabetes su pie diabético o quedó por ceguera y imagínate también el futuro que nos espera como sociedad con niños mal alimentados, con hábitos no buenos, no positivos, pues de antemano la productividad de una comunidad como la de México o de su sociedad pues no estaríamos listos para competir. Entonces nos tuvieron que tomar medidas extremas y por eso me he dedicado con mucha pasión al sector salud. Hay medidas que se han tomado en materia de legislación de prohibir en las escuelas, que soy autora, la venta de alimentos en las tienditas de las escuelas a la hora del recreo, alimentos en alto contenido calórico, como le decimos alimentos chatarra. Y bueno, por supuesto que fue muy difícil sacar esta iniciativa porque hay muchos intereses. Los intereses propios de la industria, de alimentos y bebidas, los intereses propios de un sindicato de maestros, en fin, padres de familia que prefieren decirle oye, pero ¿por qué les quitas eso? Si es mi dinero yo les pago a mis hijos porque yo no tengo tiempo para prepararles alimentos. Me enfrenté a muchísimas cosas. El tema que también iba de la mano, no solamente la prohibición de este tipo de alimentos en las tienditas de las escuelas, sino por ejemplo 30 minutos de activación física diaria como obligatorio para tener una cultura pues de activarnos físicamente y procurar tener un cuerpo más sano desde pequeños. algunos contenidos en las materias de ciencias naturales para que los niños puedan adquirir mejores alimentos y que sepan el valor nutricional de un plato bien balanceado de proteínas, azúcares, etc. Bueno, pues hemos trabajado durísimo. La resistencia a lo que se refiere sigue ahí. ¿Sigue ahí? ¿Es igual o se está mejorando? Bueno, vamos a decir que hay mayor comprensión. Ahorita traigo un tema que no se ha todavía legislado, pero es una iniciativa que sigo insistiendo en el tema del sobrepeso y la obesidad infantil, sobre los contenidos de esposo, de comerciales, a la hora de las barras infantiles de la programación de los niños, para que no estemos seduciendo a tomar ciertos alimentos. Ahí está la iniciativa, he tenido pláticas con directivos de empresas transnacionales que han venido aquí al Senado a entrevistarse con las mismas empresas televisoras. No es fácil la batalla, es igual como cuando trabajé con Productos Milagro, pero bueno, es un tema que me apasiona, el tema de salud. También trabajo mucho en Política Interior por ser la presidenta de la Comisión de Gobernación y he logrado mantenerme con mucho esfuerzo y con un gran equipo atrás de mí, un trabajo de productividad que le reconozco a mi equipo, porque gracias a ese equipo que colabora conmigo, podemos ser posible de estar llevando a cabo a tribuna puntos de acuerdo, con las iniciativas que estamos presentando. Y desde diputada federal me he mantenido en los tres primeros lugares por productividad. Hay unos focos rojos, en particular Michoacán actualmente, pero en general me parece que se siente que el país considerablemente más calmado. ¿Comparte esa percepción? Yo creo que hay un gran empeño desde el primer día del presidente Enrique Peña Nieto por reducir de manera importante el índice de violencia y lograr un México en paz, un México tranquilo, un México estable. Michoacán es una de las regiones que le ha puesto la mayor atención del gobierno federal en los últimos días. Es una historia de una década de descomposición social y no hay una solución mágica, pero sí hay un gran compromiso y se trabaja todos los días por mejorar no solamente la percepción. La inversión que ha hecho el presidente Peña y que ha anunciado la semana pasada son 45 mil millones de pesos para reconstruir el tejido social, no solamente en el área educativa, sino en el área económica, traer más inversiones, lograr una mejoría económica. Es un estado que lamentamos mucho que esté en esta descomposición, porque esta descomposición no se hizo en unos cuantos meses. Es una década que no se le puso atención. Michoacán es un estado próspero en la agricultura, en unos estados, por ejemplo, el cultivo de limón, es donde hay mayor producción de limón, pero también no solamente nacional, sino a nivel mundial, el limón de Michoacán es uno de los cultivos más importantes y se ha logrado ir quitando las cadenas de impunidad y de corrupción que estaba manteniendo el crimen organizado, desde que sembraba hasta que cortaba o recolectaba el limón. En fin, el que mantenía en el almacén, el que lo transportaba, el presidente Peña quiere un México en paz y yo creo que es el anhelo de todos los mexicanos. Se trabaja todos los días, tan importante es este tema que hay una subsecretaría de prevención social de delito en la Secretaría de Gobernación que se dedica precisamente a generar más de 40 acciones multidisciplinarias con el propósito de regenerar socialmente a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes para volverlos a tener en las mejores condiciones, con el propósito de que tengan un mejor hábito de vida y no contaminados por las organizaciones criminales. El tema de la seguridad en México dejó de ser un tema monotemático. La administración anterior hizo solo un tema de su agenda. Hoy el presidente Peña impulsa muchísimos temas más en su agenda de gobierno y les da la mayor importancia porque el tema de la seguridad es multifactorial y hay que abatirlo y combatirlo entrando la educación, la economía generando empleos, empleos bien pagados, espacios de deporte, de cultura, en fin, hasta de salud pública. Entonces, hoy la visión que tiene esta administración es muy distinta para combatir el tema de seguridad, una herencia que nos quedó de muchos años atrás, pero que estamos seguros que con el paso del tiempo vamos a lograr la pacificación de muchas regiones. Muy bien. ¿Cómo visualiza el futuro o qué cambios de la CNOP? Para mí es un orgullo estar en mi sector, en la CNOP, ser parte del Comité Ejecutivo Nacional, de mi partido y de la dirigencia. El sector popular es el sector más amplio y lo digo con mucho orgullo porque en la CNOP cabemos todos. Lo mismo puede estar un artesano, un compañero de un oficio sencillo, que es lustrar zapatos, hasta un empresario pequeño, mediano, tener movimientos sindicales, movimientos de personas con discapacidad, las mujeres, los jóvenes, movimientos urbanos que se dan entre los vecinos. Cabe en la CNOP toda causa social y es el sector que abre la mayor interlocución con diferentes sectores de la sociedad y se puede comunicar. Y la CNOP tiene que ser un vínculo ágil del sector como partido con la sociedad mexicana y con el gobierno para poder representarlo. ¿Qué proponemos nosotros el próximo 28 de febrero o qué estamos revisando en estos foros regionales, en seis foros regionales que estamos estableciendo en todo el país? Modernizarnos, actualizarnos, ser un vínculo ágil, como te lo comenté, lograr una mayor interlocución, pero también más amplia con otros sectores de la sociedad y construir una agenda muy actualizada. Te pongo un ejemplo. Con las reformas del presidente Peña, con las reformas que están transformando México y que lo están moviendo, nuestros gobiernos, nuestros municipios, porque gobernamos el mayor número de municipios o municipalidades, como ustedes lo pueden llamar en Estados Unidos. Nosotros tenemos que tener una agenda de gobierno que nos permita hacer de nuestros municipios ciudades globales. Y para ello tiene que tener esa agenda de gobierno una serie de características, ingredientes, que le permita a esa comunidad o a esas familias que viven en ese municipio poder tener un intercambio cultural, educativo, tecnológico o de economía con otras comunidades del mismo continente americano o de Europa o de Asia, con el propósito de generar bienestar y hacer de nuestras comunidades más prósperas. Además, los organismos internacionales, multilaterales, están proponiendo ese tipo de agenda. La agenda de decir ciudades globales o municipalidades globales con el propósito de traer la cercanía de una comunidad que está de un extremo a otro. Cuando nosotros hablamos de esto es porque México hoy, con la reforma energética y con la reforma de telecomunicaciones, tiene la necesidad de tener agendas más modernas de gobiernos y municipios, porque además es la primer ventanilla o la autoridad más cercana que tienen sus habitantes y tienen que tener gobiernos municipales que abran esas oportunidades a sus ciudadanos, a sus familias y poder aprovechar este momento que va a traer un detonador importantísimo del crecimiento económico y que debe traer el bienestar a las familias y se debe reflejar en los bolsillos. O sea, la gente de México, nosotros los mexicanos, tenemos que traducir el bienestar en la recuperación económica de las familias donde le puedan dar a su gente mejores niveles de vida. A eso es a lo que vamos. Vamos también en esta asamblea y estamos hablando cómo la CNOP puede poner en la mesa y en sus gobiernos y en sus organizaciones tener un propósito, el construir ciudadanía y la construcción de la ciudadanía nos debe traer en los adolescentes y en los jóvenes, jóvenes con una actitud positiva en la vida, con deseos de contribuir por el bien de sus familias y de su comunidad y hacer mejores seres humanos. Si eso lo logramos, pues tendremos un México en paz. Entonces es muy importante también en estos momentos hablar de la construcción de ciudadanía y cómo podemos aportar como organización social que es la CNOP y poner nuestro granito de arena en la contribución de una sociedad en México que busca tener mejor nivel de vida y el mejor nivel de vida precisamente está cuando tenemos individuos que son respetuosos, que son educados, pues hay tranquilidad al interior de las familias y salen en su casa y son buenos ciudadanos. México tiene un problema, violencia familiar. Ese es otro tema que lo estamos analizando y que está causando, por supuesto, impactos no solamente al interior de la familia, de su núcleo familiar, sino al salir fuera de su casa le producen la violencia. Y muchos de estos esfuerzos que mencionaba, mué la mano lo que mencionó como parte de la actividad en seguridad pública, ¿no? De mejorar o crear una sociedad más civil. Más civilizada, sí. Sí, y más civilizada. Mejores hábitos, pues sí, lamentablemente ahorita el tejido social está roto, el gobierno está intentando con todos sus programas, con sus políticas públicas, establecer de nuevo la paz, pero la reconstrucción del tejido social nos lleva tiempo. De hecho, uno de los propósitos del presidente Peña es escuelas públicas de tiempo completo. Él se ha propuesto que la educación, al menos la básica, y hablaría de la primaria porque la secundaria y la preparatoria forman parte de la educación obligatoria que debe dar el Estado mexicano, por lo menos escuelas primarias de tiempo completo. Y se propone él que al final de su administración podamos llevar a cabo más de 40 mil escuelas de tiempo completo. Esto, pues, es un esfuerzo extraordinario no solamente de presupuesto, sino también de colaboración, de maestros, de reorganización o de un nuevo diseño de escuela pública con el propósito de que los niños permanezcan más tiempo en su escuela, atendidos por los maestros, vigilados por los maestros con un mayor número de materias culturales, con el propósito de que cuando ellos salgan del horario de la escuela vayan al encuentro de sus padres que vienen de trabajar. Hoy tenemos que entender que la mujer en México tiene la necesidad de trabajar y que la mujer cada día se incorpora más a la población económicamente activa. Entonces, tienen que generar políticas públicas a favor de la mujer que trabaja. Muchas gracias. No, gracias a ti. Por su tiempo y muchas gracias a usted. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.